Lulitos, en el vídeo de hoy Me hebraste un montón Lo siento, lo siento, me sabe fatal ¿Me regalas una pez? Bueno, hasta luego, Renato ¿Qué es esta pez? Pablo me está ofreciendo el canguro que me quedaba de legendaria Un manturón y un oso lunar Por la cobra ¿Qué? O sea, ¿qué es? ¡Hola chicos, Cuba! Yo soy Luli Y en el día de hoy os traigo un vídeo muy divertido Porque estamos aquí reunidos para tradear Las nuevas mascotas del huevo del sudeste Asiático, ya sabéis que si visteis Mi vídeo de ayer, bueno, esto lo estoy grabando Seguido, todo el jueves Pero vosotros lo estaréis viendo el viernes Este vídeo, pero estoy grabando el jueves, pues si visteis Mi vídeo de ayer, que lo he grabado hace un par De horas, básicamente estuve Abriendo 50 huevos Y pude conseguir muchas de las mascotas Básicas de Adomi, de este nuevo huevo Pero no pude conseguir las legendarias Un lulito llamado Ian, te mando un beso Me dio su legendaria dragón Y en el día de hoy voy a tradear Todas estas pets, ¿vale? Lo que vamos a hacer para que sea divertido Es dejar que la gente me mande tradeo Y me diga qué pet del huevo Le gustaría tener, ¿vale? Si no la tengo, no se le tradea Y si la tengo, pues veo las ofertas Y así un par de tradeos Porque obviamente yo tampoco me quiero quedar Sin las pets Como no tengo legendarias y solo tengo una Pues simplemente lo que diré Es que mi legendaria Se queda conmigo, ¿vale? Pero que me pueden pedir El resto de mascotas Que hay muchas, muy chulas Como el macaco, el gecko Etc Así que nada, os digo rápidamente Como no Que podéis seguirme en mis redes sociales Que las tenéis por Pantera mismo Por mi canal de directos Que lo vais a pasar Genial Que podéis seguir usando el StarCode De su tablo en vuestra compra de Robux Que os agradezco un montón Como creadores de contenido Y dejar muchísimos likes Que tenemos que superar Los mil likes en este vídeo Para que yo vea Mucho apoyo Así que nada, chicos Decidme Que mascota menos legendaria Queréis del huevo Y la tradeo ¿Vale? Ahí está Voy a poner esto Vamos a irnos a la zona central A ver que quiere la gente realmente Vamos a poner el mensaje Chan, chan Chan, chan Chan, chan, chan Me mandan tradeo Me mandan tradeo Vale, Renato Vamos a ver que mascota quiere No tengo el chat de aquí Pero bueno, os lo leo por la izquierda A ver que es lo que quiere ¿Vale? Porque tengo el chat de aquí quitado Ahí está Me tiene que decir cual quiere El dragón ¿Pero qué? Ah, no, esto es otra persona Hola, me dice ¿Qué mascota? ¿Qué mascota? Luli, me estoy reignorando Reignorando Dragón legendario He dicho Decidme que Bueno, esta persona directamente me ignora No sé Por aquí me están pidiendo un gecko Y nosotros vamos a tradearlo Dos, please No, solo uno Porque no tengo muchas O sea, yo tradeo una Vamos a ver que hay mucha gente Creo que es un poco egoísta A poner aquí 300.000 millones De mascotas Teniendo en cuenta Que yo solamente tengo dos O sea, es que lloro Esto, un búho de las nieves Por un gecko raro Oye, sí Sí, la respuesta Es sí También Así que Vamos a ir a tradearlo Y nos sacamos una legendaria Que además me gusta muchísimo Sabéis que Uno de los retos que tengo en la vida Es hacerme el meganión Del búho de las nieves Creo que está bastante bien A cambio del gecko Creo que sí No me quejo Vamos a aceptarlo Ahí está Y vamos a poner A ver el siguiente tradeo Chan, chan Geckos No puedo estar tradeando Cada dos por tres Porque realmente tengo pocos Espero que no todo el mundo Me pida gecko La ticauda colubrina O sea Colubrina No se llama así No se llama así No se llama cobra Ni serpiente Se llama la ticauda La ticauda colubrina Te adoro Siempre te veo Muchas gracias Renato Vamos a ver tu oferta Gracias ¿Cuál es tu oferta? Renato por favor Una buena oferta Que me he tirado media hora Buscándote la serpiente No me diga esto Que media hora Buscándote la serpiente Vamos a ver Chan, chan Dos cebras Dos cebras No me gusta No me gusta Lo siento mucho Es que cebras Tengo un montón No me gusta Lo siento Lo siento Renato No es una mala oferta No es una mala oferta Pero es que no me gusta No es lo que espero Recién con mascotas Que han salido Me ha costado la cobra He abierto 30 huevos Y no me salía Lo siento Lo siento Tengo que seguir Tengo que seguir ¿Te regalas una pet? Bueno, hasta luego Renato Madre mía Madre Madre mía Dos dugongos Dos dugongos Que es esta oferta No me gusta Vamos a ver chicos Yo tengo gusto Igual que vosotros Y yo sé Cuando me traeréis una cosa Que a vosotros tampoco os gusta Porque tiene el mismo valor Pero es tofea ¿Vale? Y a mí el ibis Me parece tofeo Y el dinofosaurio también Entonces no puedo No puedo Ponerme mascotas bonitas Tampoco pido tanto Mascotas lindas Mascotas que yo vea y diga Sí Es que no me está gustando Ahí está Voy a ponerlo Yo si lo quieres Te lo quedas Y si no Pueden ser dos No Vamos de una en una Solo voy De una en una Porque tengo que tradear Con los demás Obviamente no seamos aquí Acaparadores Eso está feo Eso está feo Es que no me gusta Yo de verdad No No tienes Nada mejor Que eso Es que No me gusta Ninguna Literalmente O sea Ninguna mascota De todas las que ha puesto Me gusta Una hidra tío Es que Me sabe mal Porque tiene A ver Realmente es el mismo valor Pero al final Ahora mismo Acaba de Recién salir el huevo Y yo he tenido que abrir Un montón de huevos Para conseguir el dragón de Komodo No es como ahora Por ejemplo una hidra Que la consigues pestañeando Entonces Obviamente No me gusta Lo siento Aquí El que quiere una pez Tiene que esforzarse Vamos a seguir viendo Pablo me está ofreciendo El canguro Que me quedaba de legendaria Un manturón Y un oso lunar Por la cobra ¿Qué? O sea ¿Qué? ¿Veis? Esta persona Vale Yo he abierto mogollón de huevos Y en el cuarenta y algo Me ha tocado La laticauda colubrina Que no me había tocado Y ahora esta persona Me está dando la legendaria Y yo me estoy cayendo muerta Pablo ¿Qué es esto? Pablo Pablo te quiero Pablo te adoro Te mando un beso Muchas gracias De verdad Me acabas de hacer la tarde Ahora mismo Estoy muy contenta Estoy muy feliz Alexia Que mascota Chan chan Alexia me ha dicho Que yo le ponga La mascota Que más me gusta a mi De todo el huevo Y la que más me gusta Si visteis mi vídeo de ayer De meganeones Es el macaco Así que Oh no Oh no Alexia Alexia ultra raro Mi macaco negro Reno gratis Gato gratis Escarabajo Que lleva aquí Siglos Pone Alexia Para Luli Pero La hidra El tigre lunar Te gusta La verdad es que no Te preocupes Gato no A ver si tiene otra cosa Que yo Pueda verle ahí Unicornio dorado Está bien Y una roca Neo Venga va Alexia Venga Ahora si Ahora si Alexia Este tradeo Me va gustando Le voy viendo yo ahí El gusto Me huele bien Y eso que tengo La nariz caponada Vamos a seguir viendo A ver si alguien más Quiere tradear Chan 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 Cristina me ha dicho Que quería un macaco Y me ha ofrecido Un pomerania Pero es que no me gusta mucho No pasa nada Si no quieres Me ha puesto un pomerania Que se consigue por rachas gratis Un perezoso Bueno un perezoso Si un perezoso Está bastante bien Y añade un buey al mezclero Que también me gusta bastante Así que venga Vamos a aceptarlo Este macaco Para ti Cristina Dale mucho amor Que es mi mascota favorita De toda esta actualización Vale vamos a seguir viendo chicos Chan 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 Quiero hacer dos tradeos más Como mínimo Dos tradeos más I need I need hacer dos tradeos Porque esta no puede seguir así Esta no puede seguir así Gisela Este es el último tradeo que hago Gisela Me pone por un gecko Un dragón murciélago de fresa Que monte que huele Gisela te mando un beso Eres increíble Creo que me ha hecho otro tradeo Antes también súper chulo Así que nada Dejo el vídeo por aquí Espero que os haya gustado un montón Que dejéis un montonazo de likes Que me sigáis en mis redes sociales Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao Chao Mua Mua